Se aprobó la ley municipal de modificación presupuestaria de presupuesto adicional inscripción de saldo de caja y banco, gestión 2022 e intrainstitucional del gobierno autónomo municipal de Caraparí. Bueno, esto nos hicieron llegar 69 modificaciones presupuestarias que vinieron en una sola carpeta y es por eso que viene acompañado también de un proyecto de ley que el día de hoy se aprobó. Se aprobó ya, bueno, mediante el artículo 4, se aprueba el presupuesto adicional de saldo caja y banco de bolivianos 12.807.447 bolivianos y también se aprueba la modificación presupuestaria intrainstitucional al presupuesto del gobierno autónomo municipal de Caraparí por el monto de 3.870.875 bolivianos. Esos serían los montos, los dos montos que se estarían modificando, las modificaciones presupuestarias que en realidad llegaría a aumentar a los 77 millones de bolivianos que teníamos cuando se ha hecho el POA.